¿Qué tal mi gente? Toda mi bandita y en la Unión Americana, yo soy Jorge Guevara, integrante de Lo Mejor del Rock en Español, el mejor colectivo que puedes escuchar y ver. Nos vemos muy pronto en tu ciudad, estén pendientes porque Lo Mejor del Rock en Español va con todos los éxitos. ¡Venga!